El presidente de Chendrusha, Puebla, bienvenidos. Queremos hablar con el puesto a un presidente que viene en el territorio de nuestro río sobre el chat. Para decir, conocer más de un día viene la presencia de Fabrino, que es hoy que hoy te la mando del señor Jorge Proust. ¿Qué estás? ¡Gracias! Vamos agarrando panelita, vamos agarrando panelita. El tema se llama, es el futuro, palabras, alabras, ¡no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!